Dios los bendiga, otra vez, amén. Abrimos nuestra Biblia rapidito a Jonás 1. Jonás 1, vamos a leer todo el capítulo. El capítulo ya me habló a mí, espero que les hable a ustedes de la misma manera, amén. Cuando todos lo tengan, digan amén. Amén. Escucho páginas, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatay, diciendo, levántate y ve a Nini, ve a aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, se había echado a dormir y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venir y echemos suertes para que sepamos por causa de quién se ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, declaranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahora, aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echarme al mar, y el mar se os aquietará, porque sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú Jehová has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová y hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Amén. Se pueden sentar. Aleluya. Fíjese que usualmente yo no le pongo nombre a las prédicas, ¿y sabe qué? Que a este tampoco. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo le oro al Señor por la palabra, yo le digo llena mi boca, ¿verdad? Y lo que Dios quiere hablar no necesariamente es el tema que uno trae, ¿verdad? Pero es bueno quedarse en el tema que Dios nos dio. Y algo que me venía a la mente cuando yo leía todo el capítulo, yo decía, bueno, o se es pescado o se es pez, ¿verdad? Y cuando yo leía yo decía, yo decía, bueno, este, yo creo que yo soy pez, porque yo tengo la capacidad de ir al mar, tragarme a alguien y traerlo, ¿verdad que sí? ¿Sí entienden lo que estoy tratando de decir? Amén. Yo puedo tratar de salvarlo de la muerte que viene para esa persona. ¿Cuántos saben que viene muerte y destrucción, hermano? ¿Verdad que estamos viviendo en un mundo como Nínive? Así está, Nínive y Estados Unidos y el mundo entero están igualitos. Y Jehová dijo, ya subió su maldad hasta aquí y ya no puedo más con ellos. Ve y diles que yo voy a destruirlos a cada uno. Permiso, hermano, es que no los miro. Y lo manda a pregonar a aquella gran ciudad y dice que él entró, bueno, no entró, no, espérense, no fue todavía, no me voy a adelantar. Dice que él se levantó y cuando usted lee, y se levantó Jonás, pero cuando lee el otro pedacito, para huir de Jehová. Sí se levantó, pero para huir. Él no dijo, eso no me gustó para nada, no. Pero yo reflexiono en la mentalidad de este hombre, era un hombre que tenía un llamado, en donde él creyó que yéndose a España iba a huir del Señor. Pero él lo creyó en su corazón que sí, él iba a huir del Señor. Porque aquí lo dice, y si usted sabe, Jonás, el libro de Jonás fue escrito por Jonás mismo. Y él lo escribe y dice, se levantó para huir de la presencia de Jehová. Esa fue la idea de él en su mente, él decía, me voy para Tarsis, descendió a Hopi primero, halló una nave y para ir, fíjese todo lo que hizo, para poder huir de la presencia del Señor. Y es bueno que él nos dé la lista de todo lo que hizo, verdad, para que veamos todo lo que Dios tenía que hacer para traerlo de vuelta, donde Dios le había dicho que fuera. Y fíjese que yo tomaba poquito de entendimiento y yo decía, una, o Dios hace cosas extraordinarias para hacernos hacer que hagamos lo que él dice, o simplemente nosotros nos vamos de la presencia del Señor por completo, verdad. Y yo decía, pero cuáles son las características de una persona que se va de la presencia del Señor. Cuando yo le digo de la presencia del Señor, es que usted ya no lo mira aquí presente, amén. Y el primer capítulo me muestra ciertas características de una persona que sale de la presencia del Señor. Y hay ciertas cositas que yo encontré. Y dice, nos vamos de la presencia de Dios y pensamos que todo está bien. Eso fue lo que pensó Jonás, sí o no. Él dijo, me voy de la presencia, compro el boleto, me voy, me meto en un barco, me meto hasta el fondo, me pongo a dormir y se acabó el problema. No me va a encontrar, ahí no me encuentra y menos si me voy hasta España. Ahí no me va a encontrar Jehová, ahí mero. Entonces cuando nos vamos de la presencia de Dios, todos pensamos que todo está bien, lejos de la presencia del Señor, entramos en una forma de sueño. La palabra del Señor aquí me dice que Jonás se fue al fondo y se fue a qué? A dormir. Imagínense. Y el pastor leía el domingo y decía que en 1 Corintios 11.30, muchos están enfermos y otros que duermen. ¿Verdad que sí? Alejado de la presencia del Señor. Está durmiendo. Y encontraba yo varios versículos acerca de los que duermen y decía, mientras dormían vino su, decía en Mateo 13.25 y dice, cuando venga nos halle que durmiendo. Cuando venga, ¿quién? ¿Quién va a llegar que nos va a encontrar durmiendo? Jesucristo mismo. So hay una condición de sueño, ¿verdad? Que Jonás cayó en ella. Porque dijo, esta está, me quedo dormido. Qué bueno que pudo dormir en medio de la tormenta. Él estaba durmiendo en medio de la tormenta. Pero ¿sabe por qué? Porque el que está dormido ni cuenta, se da que está en una tormenta. No se da cuenta, él no sabe que está en una tormenta. El hijo pródigo, él no sabía que estaba en una bajeza tremenda. Hasta que levantó su mirada. Estaba dormido. Él no sabía que era lo que le estaba sucediendo. Él no se miraba en la porquería que se estaba moviendo. Él simplemente sabía que ahí estaba. Soy parte de, estaba durmiendo. Hay una condición de sueño aún en el creyente, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué pasa cuando uno está durmiendo? Y una de las cosas que yo hallé personalmente, pueden llegar y robarte, ¿verdad que sí? Cuando estás durmiendo te roban, ¿sí o no? ¿Verdad? Yo uso el tren y el bus para ir al trabajo y no me gusta quedarme dormida en el tren. Aunque me levanto temprano, no me quedo dormida en el tren. Porque yo digo, me roban mi cartera, ¿verdad que sí? Oye, sí. Entonces, este, y yo cuido mucho mi cartera. Y siempre le hago gracia a María Romo, porque ella se pone a dormir. Y yo le digo, María, ¿cómo puede? ¿Qué si le roban su cartera? ¿Verdad? Este, y es media hora de camino, sí, buena o dormida que se pone. Pero, y yo le hago bromas, pero hermano, estar dormido en el tren es medio peligroso. Especialmente si usted va en el tren a las cinco y media de la mañana. Usualmente los cabs no están llenos completamente. Entonces, es peligroso, ¿verdad? Entonces, cuando usted está durmiendo, le están robando. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? O le pueden robar. ¿Verdad? ¿Lo pueden matar? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y cuántas veces no se oye que en el tren matan a una persona, ¿verdad? Gracias a Dios, yo tengo casi 18 años usando el tren todos los días. Y nunca hasta el día de hoy me ha pasado nada. Pero las cosas pasan, ¿verdad? Porque Dios ha sido más que bueno y fiel, ¿verdad? Pero cuando uno se duerme, ¿verdad? Que sí puede pasarle algo malo a uno, aún en su propia casa, ¿verdad? Aún en la propia casa. Yo tengo sueño, pero no de piedra, hermano. Yo escucho cuando mi gata anda caminando por la alfombra. Yo escucho sus patitas cuando están pisando la alfombra, porque tengo un sueño bien ligero. A mí no se me va ningún ruido, ni un no. Y porque no puedo dormirme y cuando se han pasado horas completitas, yo digo, ay, me espanto. Yo digo, no, 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 no puedo dormir así, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque si no escucho nada y algo sucede, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sobre todo si mi mamá no está en casa, porque hay veces que mi mamá se va con mi hermana o mi hermano y está la casa sola, todo debajo, yo duermo en los pisos, en los dormitorios de arriba. Yo digo, que si algo pasa, ¿verdad? Entonces yo digo, no puedo dormirme tan profundamente, porque si algo pasa yo quiero estar despierta, ¿verdad? Y soy bien precavida, tengo un cuchillo en mi cuarto, hermano, sí lo tengo. ¿Sabe por qué? Porque no me van a agarrar durmiendo, porque es que está la casa sola, ¿verdad? O sea, sí o no, ¿verdad? Entonces, es para hacerlos reír, pero es verdad, es verdad. Y durmiendo estaba este hombre y los otros afanados viendo cómo salvaban la barca, porque estos se iban a morir, decían ellos, ¿verdad? Y hasta que bajaron, bajaron al fondo y encuentran al dormilón y le dicen, ¿cómo tú puedes estar durmiendo si estamos que nos morimos? Y aquel despierta y dice, ay, bueno, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo no soy marinero, ¿qué quieres que haga? El marinero eres tú, arregla el problema si puedes, ¿verdad? Que sí, usted le va a decir eso, ¿verdad? Yo le digo porque tengo empleados que me contestan así, ay, pues si ese es el problema, pues ve, arreglalo tú, ¿verdad? Mire, hermano, que la gente, ¿verdad? Ajá, entonces, pero mire, yo creo que ese fue Jonás que le dijo, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga, verdad? O sea, este, sí, yo andaba huyendo y les contó la historia de lo que estaba sucediendo, ya después de que había estado durmiendo, sigue la tormenta, están platicando en el fondo, la tormenta sigue que casi quiebra la nave en dos, pero el Jonás sigue sin clamar a Dios, no se ha dado cuenta que la tormenta está a punto de matarlo, Amén, entonces después viene y dice, hasta que llega la tormenta, aún en medio de la tormenta, Jonás no se acordó de Jehová, pero entonces es cuando tú empiezas a decir, bueno, como ya está la tormenta, no sigo sin clamar a Jehová, vengo y empiezo a depender del hombre, porque Jonás le dijo a ellos, hagan conmigo lo que ustedes quieran, échenme overboard, tírenme al mar, dependiendo del hombre, ¿verdad? Él no clamó a Jehová aquí, él no le dijo Jehová, ¿qué quieres que yo haga? Él no dijo eso, él dependió del hombre y le dijo, tírenme al mar, ahí me voy a ir a morir, no importa, él lo sabía que ahí se iba a ir a morir, pero dijo, para que a ustedes no les venga daño por mi causa, él sabía que por su causa estaba sucediendo esto, ¿verdad? Entonces, entonces sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia, ¿verdad? Y usualmente hermano la desobediencia trae muerte espiritual y aún si nos descuidamos esta muerte física, porque podemos morir físicamente también, ¿verdad? Por nuestra desobediencia, pero en este caso esta desobediencia es una muerte espiritual, porque usted está dormido, usted ni cuenta se ha dado en dónde anda, está muerto espiritualmente, ¿verdad? Entonces, por eso era que Jonás no podía levantar la cabeza y decir, ay Jehová, ¿qué hago? ¿verdad? No sé qué hacer, tú eres el Dios de mi salvación. Él no dijo nada de eso, simplemente él estaba ya aceptando aceptando que él iba a morir en ese, cuando lo echaran al agua, ¿verdad? Yo nunca he estado a medio del agua, pero cuando uno ve las películas, eso se ve feo, ¿verdad? Y las tormentas que se abren en el mar, ¿verdad? Que las navecitas parecen de juguetito, porque el viento y el mar las hace como que si fueran de papel, ¿verdad? Las maravillas de Dios, ¿verdad? Este, vientos que no se pueden contener. Dios siempre tiene un plan B para nosotros. Él tiene el plan A, el plan B, el plan C, de la A a la Z. Cuando Dios tiene un plan para nuestras vidas, no hay manera de que nosotros nos escapemos de ese plan de Dios, no lo hay. Él va a buscar, ok, no me… voy a buscar el este, y voy a buscar el otro y este, hasta que se cumple lo que tiene Dios en mano para usted y para mí. Amén. No hay vuelta de hoja en eso. Y eso lo entendió Jonás después. Entonces, este dice, dice que echaron suertes para este hombre, fíjese. Y no que echar suerte sea bueno. La Biblia no le está diciendo, vaya y eche suertes porque eso es bueno. No, la Biblia no le está diciendo eso. Estas son cosas específicas y especiales que Dios permitió en este momento para que se cumpliese el cometido que Dios tenía para Jonás. Amén. Dice, y él les contó y dijeron, y fíjese, algo que me llamó la atención es de que al principio los, los, los de la nave, no me acuerdo cómo se llaman, este, ellos, ellos primero dijeron que estaban clamando a sus dioses, pero mire, Jonás ni cuenta se dio y ellos se salvaron, porque clamaron a Dios, a Jehová de los ejércitos y hasta, y hasta le presentaron holocausto y todo a Jehová. Imagínense, Jonás ni sabía que estos se habían salvado. Yo digo espiritualmente, salvación espiritualmente, porque ellos ya después, dice que levantaron, levantaron sacrificio a Jehová, porque creyeron en el Dios que Jonás les había dicho, yo creo en el Jehová Dios de los cielos y la tierra. Y ellos dicen, ah, ese les sirves, ah, pues a ese les sirvo yo también ahora, ¿verdad? Y porque dice que cuando Jonás se fue echado al agua, dice que el mar se calmó y les perdonó la vida a los que estaban dentro de la nave, ¿verdad? Entonces nos acordamos de Jehová ya cuando, cuando la tormenta nos tiene hasta aquí, ¿verdad? O cuando ya tocamos fondo, que fue lo que le pasó a Jonás. Entonces este dice, y es cuando Dios toma las medidas más extremas para traernos a nosotros de vuelta, de vuelta a donde tú debiste de haber estado. Y por eso yo decía al principio, o se es pescado o se es pez. En este caso Dios manda un pez grande, la Biblia no dice ballena, ¿verdad? Aunque se puede creer que sea una ballena, fue un animal específico que fue formado como Dios había dicho desde un principio, no más para eso, ¿verdad? Y fíjese que el pez grande se traga a Jonás, se lo lleva a su vientre y está ahí por tres días y tres noches. Y después dice que el pez lo va y lo vomita en tierra, me supongo que lo vomitó cerquita, porque si no otra vez Jonás se vuelve a ir lejos, ¿sí o no? Entonces si la pobre pez estuvo navegando por tres días y tres noches, quiere decir que Jonás ya andaba lejos, ¿sí o no? Pues hagamos cuenta, si la ballena anduvo ahí por tres días y tres noches, anduvo Jonás en ella, quiere decir que ya andaba bastante lejitos este hombre. A lo mejor ella iba llegando por allá a Inglaterra o algo, y entonces la ballena tuvo que dar mucha vuelta para regresarlo a donde él tenía que haber ido y estoy seguro que cuando lo vomitó, lo vomitó bien cerquita de Nínime. Es más, a lo mejor de aquí a las 63. Es que si no Jonás se le vuelve a ir, ¿verdad? Pero a lo mejor no. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 2, Jonás ya levanta su mirada, ya no está dormido, ya despierta y hace una oración bien hermosa. Y dice, me llevaste hasta las profundidades, a las entrañas. Fíjense que Jonás se dio cuenta que él dijo, no me morí en el mar, pero me voy a morir de comida de pescado, ¿verdad? Porque estaba en el vientre. Tres días y tres noches es un tiempo bastante largo. Bastante largo donde, ¿verdad? Si usted ha visto pinturas que artistas han pintado sobre Jonás dentro del vientre, lo ponen nadando en el agua, ¿verdad? En la barriga del pez. Y eso es lo que el artista mira. Y cuando usted lee la Biblia, usted se figura, ¿cómo estaría Jonás? ¿Verdad? Los niños, hay veces que los han pintado Jonás sentado con una llamita en medio, ¿verdad? Los niños en su mentalidad de niño, ¿verdad? Los artistas en su mentalidad de artista lo ven de otra manera. Pero yo creo que sí, estaba en el agua, ¿verdad? No había seco donde él estuviera, ¿verdad? Estaba metido en algo frío, ¿verdad? ¿Dónde había fuego? Ahí no hay fuego para que me calienten los huesos, ¿verdad? Entonces, él estaba metido casi en una tumba, ¿sí o no? Él fue enterrado en vida dentro de un pez grande solamente porque Dios tenía un plan para él y le tenía que proteger la vida, ¿verdad? Y esta predicación, yo lo tengo desde hace meses y cuando vino el hermano un domingo a dar su, cuando da su testimonio, cuando da su testimonio y él decía todas las cosas que se suscitaron después de que él se convierte a Cristo, ¿verdad? Y yo decía todo es un domino effect, ¿verdad? Que todo va cayendo en su sitio porque cuando Dios tiene un plan, él va a hacer lo que sea para que ese plan se cumpla. Y si el plan que tiene Dios eres tú en el picture, make sure that you're gonna be in the picture. No hay vuelta de hoja, cuando Dios quiere que seas tú, vas a ser tú. Aunque a Dios le toque irse de la A a la Z, vas a ser tú. No va a cambiar eso. Pero también Dios, pero la Biblia me dice a mí, ten cuidado que nadie robe tu corona. Quiere decir que también eso puede ir para otra persona. Si yo no quiero, Dios dice no quieres, hay otro que sí lo quiere hacer, ¿verdad? Y entonces no dejemos que nadie nos robe nuestra corona. Eso es para mí, ¿verdad? Yo quiero hacer eso, yo quiero trabajar en eso. Jonás no quería y se fue. Pero Dios dijo no, es que el que tiene que ser es Jonás, ¿verdad? Y todavía después, ¿verdad? Y si seguimos leyendo, porque el libro de Jonás es nada más tres o cuatro capítulos, no es mucho, si tiene tiempo, léalo. Y él todavía después, todavía sigue haciendo berrinche. ¿Cómo somos berrinchudos nosotros los cristianos? ¿Verdad? Somos bien consentidos, porque sabemos que Dios nos tiene en su mano, nos creemos de que podemos hacer nuestros tantrums, ¿verdad? Y viene Dios y lo guarda. A veces uno dice es una cárcel, es una tumba, pero no, Jonás estaba guardado, su vida estaba guardada. Él no iba a ser muerto, ¿verdad? Él no lo sabía. Y viene el pez y lo vomita, ¿verdad? Y yo me quedo sorprendida, porque una vez me acuerdo yo que el pastor dijo, bueno, la fe me dice que aunque Jonás hubiera tragado la ballena, también uno tenía la fe en eso, ¿verdad que sí? Porque por fe, nosotros creemos que un pez grande se tragó a Jonás, lo guardó por tres días y tres noches y después se lo llevó a donde tenía que haber ido desde un principio. Simplemente el camino se le hizo más largo, ¿verdad? Porque a lo mejor el camino que a él iba a tocar uno o dos días le tomó casi, ¿cuántos? Cuatro, cinco días, porque no sabemos qué tan lejos andaba este hombre ya. Entonces vemos que Dios tenía un plan específico para Jonás y Jonás lo tenía que cumplir desde el principio. Desde las nueve de la mañana debería de haber llegado a Nínive y él no llegó sino hasta el jueves del próxima semana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él dijo no, a mí no me interesa este y menos irles a predicar a esos monches pecadores. Eso es lo que él dijo, él no quería predicarles a ellos porque dijo es que tú eres un Dios misericordioso y los vas a salvar y eso yo no lo quiero, ¿verdad? Él no tenía compasión, no hay compasión en muchos de nosotros, ¿verdad? Y yo lo digo por mí, yo no lo digo por usted, yo lo digo por mí, ¿verdad? Porque muchas de las veces uno tiene que hablarle a la gente, ¿verdad? Y yo a veces le hablo a la gente y yo digo, pero qué si no digo lo que ellos están esperando escuchar, ¿verdad? Y eso fue lo que Jonás pensó. Les voy a decir algo y van a creer, no, no voy, porque si van a creerte, no, ¿verdad? Él sabía que lo que él iba a hablar sí iba a causar un impacto y por eso no lo hizo, ¿verdad? Entonces yo digo a veces que uno le quiere decir algo a una persona y dice, ¿y qué si eso no es lo que esa persona quiere escuchar, ¿verdad? Y por eso es que yo oro y digo, yo pon palabras en mi boca, ¿verdad? Que no hable lo que uno quiere porque muchas de las veces uno habla mucho y las cosas que uno dice no son siempre acertadas, ¿verdad? Pero cuando por medio del Espíritu Santo nosotros dejamos que el Espíritu Santo llene nuestros labios, ¿verdad? nuestra boca, entonces llega al corazón de esa persona y esa persona entiende, ¿verdad? Y recibe el mensaje, ¿lo va a recibir ahora? Sí, primeramente Dios que sí, a lo mejor lo reciba en tres años, ¿verdad? A lo mejor nunca lo quiera, ¿verdad? El mensaje de salvación a lo mejor esa persona nunca lo vaya a aceptar, ¿verdad? Pero nosotros damos el mensaje, el mensaje de salvación para esa persona, ¿verdad? Entonces, y yo miraba a Jonás y yo decía pero cuánto amor de Dios por este hombre, ¿verdad? Porque Jonás se portó necio, un niño berrinchudo, ¿verdad? Un niño que dijo no, yo no voy para allá, no, no me conviene porque todos se van a salvar, eso a mí no me gusta, menos esa gente, esa gente que no nos quiere a nosotros los judíos porque ellos eran enemigos, entonces era algo en contra, ¿verdad? De la mentalidad de un judío, ¿verdad? Ir a predicarle, presentarle a un Dios que pertenece a los judíos, de acuerdo a los judíos, ¿verdad? Y se lo presentara a un país que no quería saber nada ni de los judíos, menos de un Dios judío, ¿verdad? Entonces, y yo veía y yo decía cómo aprende uno de lo que este hombre hizo para no hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y yo a veces si usted pasa por largo el ministerio que Dios tiene para usted, alguien más lo va a agarrar porque siempre hay alguien que está dispuesto, ¿verdad? Y si usted no lo quiere, pues entonces dice Dios bueno, pues si no lo quiere, pero también Dios va a decir no, aquí me voy a quedar hasta que él lo tome y lo haga porque para él es, ¿verdad? Dios pudo haber dicho lo mismo de los discípulos y de eso, hermanos, de los discípulos y de los discípulos ninguno tenía una preparación ajustable a lo que nosotros pensamos que debería de ser un predicador, ¿verdad que no? Ninguno de ellos, pero de esos Dios hizo una… hermano, fundó la iglesia, de ellos se levantó la iglesia primitiva, fíjese y ninguno de ellos tenía una preparación y ahora nosotros vamos al instituto bíblico, ¿verdad? Gracias a Dios por los que van al instituto bíblico y uno aprende, ¿verdad? Y eso es bueno y eso nos prepara para poder hablar a las personas, a las almas, ¿verdad? Pero estos hombres no tenían nada y yo decía es que Dios no veía ni Jesús mismo, no veía lo que él era aquí ahorita, él estaba viendo lo que ellos iban a hacer en 20 años, 10 años, 5 años, es lo que Dios ve en mí, Dios no veía lo que yo era hace 8, 15 años, eso no lo veía Dios, él veía lo que iba a hacer más adelante, ¿verdad? Por eso es de que cuando nosotros criticamos a una persona y mira cómo viene esto, mira cómo viene… entonces hermano, yo no sé cuál es el plan para esa persona de parte de Dios, hermano, a lo mejor ese va a ser un futuro evangelista, ¿sí o no? Entonces, pero yo vengo y lo empiezo a matar con mi boca, en lugar de alimentarlo, ¿verdad? Entonces, yo no le estoy diciendo venga vestido como usted quiera, no, yo no estoy diciendo eso, pero hay gente que nos visita, que vienen vestidos de cierta manera, a nosotros no nos parece, hermano, no critique, ore por él. Hermano, hay un plan para ese hombre o esa mujer de parte de Dios y las cosas que esa mujer y ese hombre van a hacer, van a ser a lo mejor más grandes de lo que nosotros podamos imaginarnos, ¿verdad? Pero las cosas, las cosas cuando uno, cuando uno se pone a verlo con el ojo del hombre, las cosas se ven chiquitas o las cosas se ven bien mal, las cosas no ve que se parezca nada, pero Dios cuando por eso dice dame tus ojos, para yo poder ver con tus ojos, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa que hay para esas personas? A mí, nosotros vemos a estos niños y hermano, los niños son, ahorita los niños en mi clase son entre 10 y 13 años y yo me recuerdo cuando mis hijos estaban en la clase de Ginette, José y Bianca y muchos de los jóvenes que todavía están aquí y ahora ya son jóvenes, muchos de ellos ya pronto, a lo mejor y se casan, ve cómo rápido pasa el tiempo, entonces en ellos estamos cultivando algo, ¿sí o no? Estamos tirando algo, entonces cuando nosotros tiramos palabra de vida, vida va a salir de ahí, pero si tiramos palabras de muerte hermano, estamos matando a esos niños que no van a durar en la iglesia desafortunadamente, ¿sabe por qué? Porque el mundo le va a decir lo bonito que ellos quieren escuchar, el mundo sí se los va a decir aunque sea un engaño, pero se los va a decir, pero uno alimenta a nuestros niños con la palabra del Señor, con la palabra de Dios, que ellas sepan, que ellos sepan, que ellos son reyes y sacerdotes del templo del Señor, amén, ellos no son cualquier cosa, nuestros hijos no son cualquier, no somos cualquier cosa, ni usted ni yo tampoco, si Jesucristo mismo dio un sacrificio perfecto por nosotros, dice que fuimos comprados con sangre, hermano y una sangre preciosa, Él murió en la cruz por usted y por mí, y una muerte, una muerte tan horrible, cuando uno se pone a analizar uno ni siquiera lo quiere ver, porque uno dice que triste, pero sin embargo me dio para darme vida a mí y darle vida a mis hijos y a los hijos de mis hijos y a la cuarta, quinta y sexta generación, amén, esas son las palabras fiel y verdadera del Señor, verdad y entonces este y hay veces que hablábamos en la célula, pedíamos por los hijos de nosotros que no están en la iglesia allá, pero que estaban, verdad y cuando usted se recuerde ore por esos jóvenes, no están muy lejos, no andan muy lejos y fíjese que cuando yo oro por mis hijos, yo digo manda un pez grande que te lo traiga de allá y que lo vomite acá, ¿sabe por qué? porque si uno no hace la obra, Dios va a inventarse una pero la va a hacer, Él lo va a hacer y hermano estamos viviendo en los últimos tiempos ya, no queda mucho tiempo y uno como padre que no tiene sus hijos aquí se desespera y dice Señor hasta cuándo, verdad y los días pasan y nuestros hijos no vienen, verdad y Señor tráelos y uno está pidiéndole a Dios y la iglesia está orando, yo no digo que no pero uno dice Señor entonces cuando yo me desespero yo digo Señor manda un burro que le hable, los burros hablan hermano, la Biblia dice que un burro habló, ¿verdad que sí? amén, entonces este mándales un burro, mándales un cuervo para que los alimente, ¿verdad? entonces hermano en la Biblia los animales han sido bien utilizados, ¿sí o no? entonces yo digo Señor y ya para mi última, esa fue mi última oración, manda un pez, manda una ballena bien grande, grande, que nada la pueda detener, tráigalos y que los vomite aquí enfrente, mira allá afuerita, a donde usualmente estaciona mi carro, para que no puedan irse muy lejos, para que tengan nada más que meterse por la puerta hermano, amén, entonces este y esa es la petición de nosotros como padres, ¿verdad? los que no tenemos a nuestros hijos aquí con nosotros, los que ustedes que tienen hijos aquí en la iglesia, que todavía están en la iglesia, hermano yo estaría danzando y saltando y agradeciéndole a Dios por eso, hermano no sabe qué privilegio tan grande es el tener a su hijo aquí metido en la iglesia, trabajando en la obra del Señor, y si no está trabajando no importa, hermano si no todos fuimos llamados para venir a predicar, hay otros ministerios que nuestros jóvenes tienen, y mire que aquí hay mucho artista, predicador, joven que habla, que ministra allá afuera, hermano, dele gracias a Dios por su hijo que está aquí, fíjese que cuando mis hijos estaban aquí yo le decía gracias Señor, porque cuando decía el comercial, ¿sabes dónde están tus hijos en la televisión? ¿se acuerda de ese comercial? ¿sabe usted dónde están sus hijos? decía sí, está en la iglesia, eso era después hermano, y ahora mi hijo tiene 25 años, y ahora ya no dice mucho que es ateo, ya no lo dice, ya no, ya se le va pasando esa etapa, porque usted sabe que el pecador tiene etapas, tiene una etapa hermano, es la misma etapa en la que cayó Jonás, primero no, me voy por allá, yo hago lo que me da la gana, después entra en un sueño profundo, donde no lo despierta, sino sólo Cristo, entonces ya después viene la etapa, en que empieza a decir, hay tormenta, no lo me haya dado cuenta, pero hay tormenta, ahora que hago, hasta que toca a fondo, empieza a aclamar al Señor, y dice Señor, perdóname, por haberme ido, te pido perdón, entonces es ahí donde ya viene, el despertar, verdad, entonces este, ya ahora mi hijo ya no habla mucho de que es ateo, ya no, ya ese ya etapa, ya va pasando, entonces digo yo, espérate ahora que te empiecen a torcer el cuellito, espérate, yo estoy esperando, hermano, yo no me engaño yo sola, las cosas sin Dios, no son buenas, nada le va a ir bien en el mundo, yo sé que pronto se le va a empezar, mire a torcer el cuello, y va a empezar a decir, ay, entonces va a empezar a decir, se me hace que hay tormenta afuera, cuando él se dé cuenta que hay tormenta, yo le voy a decir, ahí viene, ahí viene pronto, ahí viene pronto la restauración, hermano, preocupa pasar usted por la tormenta, pero vea la tormenta, no esté dormido, verdad, hay veces que en estos días que hubo una tormenta bien fuerte, verdad, me despertó el ruido de los rayos, pero es que a mí un gato me despierta, verdad, entonces los rayos estaban, pero se alumbraba todo, y había caído un rayo al árbol también de mi casa, entonces yo me asomé y yo dije, si le cae un rayo yo salgo corriendo, pues hermano, no le dije que yo era precavida, que no me quedo dormida profundamente, cuando cayó la tormenta, yo me levanto y yo digo, no vaya a caer un rayo en el árbol, el árbol se caiga y caiga sobre mi dormitorio, en el dormitorio de mi hija, verdad, entonces yo estaba ahí, esperando a ver a qué hora caía el rayo, el rayo nunca cayó, yo dice, ay, me la perdí, gracias a Dios hermano, no cayó ningún rayo dentro del árbol, pero estaba bien fuerte, pero se fue la luz dos veces, pegó y tronó la casa, yo creo que pegó en alguna parte cerca, porque tronó todo dentro de mi casa, y mi hijo allá dormido, yo como puede, en medio de la tormenta estar durmiendo, y digo yo, quien fuera un niño, verdad, y el viernes hablábamos en la célula de quien fuera como un niño, verdad, y uno de los hermanos en la célula explicaba, es que el ser como un niño es darte todo sin esperar nada, así es un niño, un niño confía en usted completamente, ese niño no le importa, entonces mi hijo se va a dormir sabiendo que todo está bien, verdad que sí, porque es un niño, el niño no se preocupa como yo con muchas cosas en el cuarto, en caso que algo pase estoy preparada, verdad que no, porque es un niño, el niño duerme confiadamente, el adulto está, tiene que estar, mire, despierto, atento, la Biblia me dice esté atento, verdad, porque, porque el hombre, para, hay que atar al hombre fuerte antes de que sea robado, verdad, hermano yo soy fuerte, el diablo va a tener que amarrarme, venir y amarrarme y bien amarradita para que me haga algo, que el Señor lo reprenda en el nombre del Señor, sabe por qué, porque ya no tan fácil se lo envuelve a uno, ya cuando uno ha madurado, pero a un joven sí lo hace, y por eso es de que uno tiene que estar pidiendo por nuestros hijos, por estos niños, hermano estos niños así son engañados, hay mucho suicidio en niños de 8, 9 y 10 años, cuando se ha visto eso hermano, niños matándose a esa edad, que porque la vida ya los cansó, a los 10 años, hermano esas son cosas de sorprenderse, es el diablo que está desesperado, que se quiere llevar a todos por el camino, porque está arrasando con toda una generación, hermano está engañando, está engañando hombres, mujeres, está engañando a las mujeres para que aborten, yo leía estadísticas y yo no sé quién hace tantas estadísticas, cómo tienen tiempo para tanta estadística, pero la estadística dice que va a haber en 20 años, una generación perdida de seres humanos en el planeta, de todos los abortos, una generación que se va a notar, ¿sabe por qué se va a notar? cuando los hombres quieran casarse, no va a haber mujeres, cuando las mujeres quieran casarse, no van a haber hombres, generación completa ha sido lavada del mundo, de tantos niños que han matado, en la India no hay mujeres ya, lea las estadísticas, lea las estadísticas, dice que ya no hay mujeres, porque hace 20 años las mataban a todas, nacían y las ahogaban, las ahurcaban a las bebecitas, o las regalaban o las tiraban debajo de un árbol, a que los animales se las comieran, ya no hay mujeres en la India, no hay, entonces ve el mundo tan loco, lo que estamos viendo hoy hermano, es lo que me, peores cosas, hay ahora, que a lo mejor había en Nínive, y el Señor se cansó de ellos, y es la misma condenación que hay, hay pronosticada para este mundo, eso no va a cambiar, la palabra de Dios dice que todo va a pasar menos su palabra, y lo que Él dice es de que los tiempos están, se están acercando, se están cerrando, ¿verdad? Este dice que el reloj ya se está volteando, ya va llegando el tiempo, y yo le digo al Señor, permíteme ver tu rostro, dame el privilegio de conocerte, cara a cara, porque ya lo conocemos espiritualmente, ¿verdad? pero cara a cara, dame el privilegio, el salmista decía, que yo pueda entrar en tus atrios, ¿verdad? y ver tu rostro, ese debe de ser nuestra oración hermano, déjame entrar a tu casa, a entrar a tu santuario, y verte cara a cara, y convivir contigo, y hablar contigo, imagínese que privilegio tan grande, cuando eso llegue, o imagínese que cosa tan seria va a ser, si usted no se va hermano, y nos quedamos, hermano, vamos a entender los que nos quedamos, lo vamos a entender, ¿verdad? los que se vayan ya se fueron, hermano, y hay mucho engaño en eso, el diablo está engañando la mente del ser humano, también para que nadie crea en un arrebato de la iglesia, hay mucha mentira que se está levantando, para que el mundo cuando los cristianos se vayan, digan, los extraterrestres se los llevaron, es una mentira del diablo hermano, es una mentira para cubrir, no, para que toda la gente siga dormida, pensando no pasa nada, y ahí está la tribulación, y la gran tribulación a todo lo que da, pero el hombre va a creer que no pasa nada, porque están siendo engañados, están siendo adormecidos, en un engaño, amén, entonces yo veía, y voy a terminar ya, y veía yo en Jonás un poquito de lo que es, de lo que somos nosotros, ¿verdad? cuando nos alejamos de su presencia, y me impactó bastante, el leer, cómo los diferentes procesos que tuvo que pasar Jonás, hasta entender en dónde había caído, y lo que ocupaba hacer, amén, entonces este, y yo decía, ¿cómo le puedo decir a esto? Que Dios toma medidas extremas, y Dios toma medidas extremísimas, para hacer su plan con usted y conmigo, para hacer el plan que tiene para nuestros hijos, en el momento en que usted aceptó al Señor Jesucristo, como su Salvador, sus hijos entraron en el plan también, eso es lo que usted no sabía a lo mejor, pero si no lo sabía ya lo sabe, porque cuando usted aceptó a Cristo, su familia entró automáticamente, sus hijos entraron en un plan especial, donde usted ya no puede seguir orando, si no está orando por sus hijos también, ya no puede pasar eso por alto, porque ya sus hijos van incluidos en eso, entonces ya entran nuestros hijos, a tener que pelear por su salvación igual, ¿verdad? pero ahorita que están pequeños, es mi trabajo orar por ellos, y yo oro por cada uno de los niños de mi clase, ¿verdad? que Dios les ilumine su mente, y que no sean engañados, ¿verdad? y que cuando crezcan, ¿verdad? y hablamos siempre en la escuela dominical con ellos, ¿verdad? y yo les digo, un día ustedes se van a casar, dicen ellos, no yo nunca, y claro, un niño va a decir eso, pero mire hermano, los años pasan tan rápido, a mi alma se me casó mi jovencita, ya cuando sentí yo, ya estaba chillando porque se me había ido, ajá, sí hermano, y cuando se fue mi hijo también le lloré, le lloré, le lloré, y no le quebré el corazón, mi hijo me voy, ¿verdad? este yo digo, tiene que hacer su vida, tiene 25 años, es su decisión, ¿verdad? este a lo mejor porque no quería seguir escuchando palabra de Dios ahí en la casa, no sé, a lo mejor eso fue, me supongo que eso le molestó, no sé, bueno pues si le molestó, ¿qué puedo yo hacer? ¿verdad? llorarle que se fue, sí, le lloré como dos semanas, ya me pasó, ¿verdad? y lo mismo me dice la otra, ay cuando me vaya vas a llorar, le digo sí, dos semanas también y ya se me pasó, así es hermano, ¿verdad? así es, yo como madre le lloré dos semanas, nadie más le va a llorar más, ¿sí o no? ¿verdad? entonces ¿por qué? porque es un proceso de la vida, los hijos se van, uno quisiera que se fueran de la casa casados, pero si ellos no quieren, tampoco era que lo iba a seguir manteniendo a él, ¿no? o sea, es un hombre, que trabaje, que se mantenga, que pague sus biles, eso es parte de la enseñanza que le tenemos que dar a nuestros hijos, amén, nuestros hijos no deben de ser unos mantenidos hermano, pero eso no es para mí, que Dios le bendiga mucho, mucho, los amo en el amor del Señor, aleluya, aleluya,